Rocío Jurado ha sido homenajeada durante la mañana de hoy, 12 años después de su muerte. El acto ha tenido lugar en el cementerio de San José en Chipiona, donde descansan los restos mortales del artista. Además del sentido homenaje, algunas ausencias también han protagonizado el acto. Y es que Amador Moedano, hermano de Rocío, no se ha dejado ver por el lugar, como tampoco lo han hecho los hijos de la tonadillera Rocío Carrasco y José Fernando Ortega. Aún así, Ortega Cano ha sido el encargado de disculpar estas ausencias. Al parecer, José Fernando no habría obtenido un permiso para acudir al homenaje, desde el centro de recuperación en el que se encuentra, ya que este permiso sería para el bautizo de su hija. También ha tenido justificación para la ausencia de Amador Moedano, del que ha dicho que sufre un gripazo enorme y que está fastidiado. Las versiones, sin embargo, no son claras, ya que Rosa Benito ha asegurado que Amador no ha acudido respetando que fuera ella. Y sobre Rocío Carrasco ha asegurado que estará con su madre, pero a su manera.